Estamos aquí para presentar la regata del nobelo memorial Miguel Ángel Vega de Miguelón, una regata de bateles que hacemos todos los años en honor de Miguel. La regata viene siendo en categoría de infantil y cadetes masculino y femenino. Va a ser el sábado día 3 de septiembre a las 6 de la tarde y bueno, esperemos que sea una regata que salga acorde a todo lo que esperamos. En principio este año tenemos una participación bastante buena, pues tenemos 5 clubes de Galicia más 3 de aquí de Asturias. Los participantes son de Asturias el Club de Mar de Castro Pol, Club Náutico Remenos de Leo de Vegadeo, Club Náutico de Luanco y luego por otro lado tenemos de Galicia al Club de Remo Ares, la Sociedad Deportiva de Perillo, Club Deportivo Mugardos, La Cabana y Riancho Club de Remo. Entre todos, bueno, hacen un montante bastante curioso de tripulaciones porque casi todos vienen con con los cuatro categorías, digamos, que ponemos en glisa y esperamos montar unas regatas bastante decentes y bastante buenas para el público. La regata va a ser en largos de 250 metros, los infantiles van a remar 500 metros en dos largos de 250 con una ciaboga y los cadetes van a remar cuatro largos de 250 metros con tres ciabogas cada uno. Esta es una regata que normalmente estos últimos años la venimos asociando con los Juegos del Cantábrico que es una regata para cadetes en la cual participan dos tripulaciones de cada autonomía del norte, o sea, de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. Y cada vez que es masculino y femenino, entonces la englosábamos dentro del memorial y hacíamos las dos regatas a la vez. Este año no nos concedieron a nosotros la regata, se fue para Galicia y, bueno, es el motivo de que nosotros hacemos la regata del memorial nosotros solos, teniendo en cuenta también de que me parece que este año no hay, al final creo que se suspende la regata de los Juegos del Cantábrico, entonces, bueno, eso también nos lleva a tener una participación bastante decente. Creo que podríamos conseguir algún club más, pero bueno, ya nos desbordaría un poco la participación porque esta regata ahora mismo está cogiendo un auge bastante importante tanto en Galicia como en Cantabria, aunque en Cantabria de esta vez no nos pudo venir ningún club por culpa de que coincide con la liga de treineras de ellos que todavía no acaba este fin de semana y también tiene las eliminatorias en la concha y por ahí, creo que, bueno, son fechas bastante complicadas para hacer, de hecho, ya la íbamos a hacer el domingo pasado y la tuvimos que aplazar para este sábado por culpa de eso mismo, de la liguilla de treineras, que, claro, los clubes no se pueden dividir en dos, si están con la treinera no pueden estar con los batales y al revés. Ese fue el motivo de que sea esta regata ahora el 3 de septiembre, pero bueno, que nos da pie a que podamos tener una participación bastante curiosa. El club, bueno, estamos en ellos, estamos haciendo ahora una captación de niños, la verdad que tampoco le pudimos dedicar todo el tiempo posible, pero bueno, alguno entró, espero, confío tener alguno más todavía y bueno, vamos poco a poco. Tenemos en Senior, es en lo que nos estamos defendiendo estos años, estamos sacando el batel y la treinerilla y bueno, ahí vamos bastante bien y ahora estamos intentando tirar por la base, estamos saliendo en banco móvil y tal, pero bueno, poco a poco vamos a ver si vamos poniendo otra vez el club a funcionar, porque lleva tiempo, claro, los que estamos aquí ahora mismo, pues, no disponemos de todo el tiempo necesario que sería para poder tener todos estos niños y atenderlos, y entonces, si no los puedes atender lo suficiente, tampoco puedes, digamos, hacer una captación de muchos críos, entonces, digamos que vamos con pocos, poco a poco, con lo que se va pudiendo y iremos ampliándose.